Con Ricardo y Patricia, que está en camino. Ya llega, viene en el correo al azul. ¿Cómo está Raúl? Buenos días, bienvenido. Bueno, hoy día vamos a entrevistar a Bernardo Roca Rey por teléfono, el expresidente de la Asociación Peruana de Gastronomía APEGA. Son esas cosas curiosas, pues a las 8 y 5 de la mañana vamos a hablar de grandes comilonas. Vamos a abrir el apetito temprano. Así es la cosa. Tengo que decir que han salido dos publicaciones muy interesantes. Una del comercio, Escape, dedicada precisamente a Mistura, enciende Mistura. Y la revista Careta saca una segunda edición de un número realmente extraordinario sobre comida, antifaz. Impresionante y por supuesto también exalta, se dedica a todas las novedades que trae Mistura. En general, pues, nos hemos convertido en un país extraordinariamente atractivo, tal como lo demuestran la presencia de tantos grandes cocineros a nivel mundial. Están con nosotros ahora los famosos dueños del cheller de Cannes, que es, en fin, los hermanos Roca, con los cuales he estado yo ayer. Hemos tenido una entrevista aquí también, en fin, personajes absolutamente extraordinarios. Porque, en definitiva, como ocurre con los cocineros, los emprendimientos son heroicos y pequeños. Y poco a poco se va creciendo hasta el punto de que hoy día asombran a todas las lenguas del mundo. Bueno, después vamos a conversar, por supuesto, con el doctor Wilber Bendezú, abogado del presidente Alan García, que está también aquí con nosotros. Bueno, vamos a ver. Primero, don Bernardo Roca Rey. Muy buenos días, presidente de la Asociación Peruana de Gastronomía. Una vez más, la gran aventura, el gran concierto, y, por supuesto, las sorpresas en Mistura. Buenos días, Bernardo. Buenos días, Radio Escucha. Buenos días, querido amigo Raúl. Bueno, todo listo, todo sistemado. Han habido, por supuesto, preocupaciones con respecto al tránsito, la bajada, en fin, todas estas cosas. Pero la carretera, las pistas, pero, en fin, todo ha quedado ya solucionado. A ver, cuéntanos cómo se ha logrado todo esto y, finalmente, ¿qué tenemos? Bueno, yo creo que eso se lograba a través de los años, aunque el efecto es el de último minuto, es el prestigio de la gastronomía peruana, el prestigio de nuestras cocinas, la inclusión social tan importante que tiene el fenómeno Mistura, así como los productores del Perú entero, del Perú profundo, que vienen a los cuales no les puede hacer una jugada fea. Lo que hace y motiva, definitivamente, a que todos los empleados públicos que tengan que ver con este tema se apuren un poquito y termine su piso. Yo creo que lo han hecho así. Sí. Bueno, eso por un lado. Pero lo que resulta, justamente, tú lo señalas, sumamente interesante, es que estamos en una fiesta que no es solamente la fiesta del sabor, es una fiesta del trabajo, es una fiesta de la producción, es una fiesta del enlace, ese enlace prodigioso entre los productores, los que cocinan y, finalmente, los que consumen. De modo que esa trilogía es una trilogía abundante y abundosa. Sí, maravillosa que nuestras raíces por fin se pongan en evidencia y juguemos y empujemos todos a la misma vez el mismo carro en la misma dirección. Eso produce lo que es el orgullo nacional y contra el orgullo nacional no puede nadie. ¿Y qué tenemos para esta jornada inaugural de Mistura 2014, señor Rocarrey? Bueno, tenemos la presencia del presidente de la República, lo cual le da la importancia de vida a una fiesta de carácter que podía ser un carácter totalmente frívolo y que, sin embargo, se ha convertido en un aspecto cultural y la demostración de que Perú tiene que quedar, y muchísimo. Ayer fueron de Best of the Best, los 50 mejores restaurantes, era una fiesta de todos los países que se han sido en Lima. Hace unos 30 años jamás se nos hubiera ocurrido pensar que podía en Lima generarse una fiesta de esa naturaleza, donde estaba lo más sofisticado y ahora vamos a ir a lo más profundo y lo más representativo del pueblo peruano. En términos de participantes y en función de los años pasados, ¿cuánto es el promedio de gente que se moviliza? Y seguramente no tendremos muchos estimados sobre visitantes extranjeros, pero también Missura ya se ha convertido en un anteactivo turístico sudamericano, cuando menos. Sí, quiero aclarar que hoy es una reunión simplemente para autoridades, para los investigadores gastronómicos, para las universidades. Es un preestreno, digamos. Es un ensayo general que hacemos todos. Mañana recién es la apertura de Missura. Y bueno, dentro de ese panorama óbico que tenemos es la visita del presidente, las autoridades, ministros, etcétera, y sobre todo una gran cantidad de gente que ya este movimiento lo tiene entusiasmado, que ya son parte de, ¿por qué no decirlo? Son mistureros del mundo que vienen a reunirse para esta pieza clave de lo que en poco será la capital gastronómica de América en el 2021, lo que pensamos nombrar. Y me preguntaba sobre visitas de extranjeros. Calculamos unas 35.000 personas. Sí, imagínate. ¿Cuánta gente, por ejemplo, visitó el año pasado, Missura? Que son cifras monumentales. Sí, más de medio millón de personas. Algunos días había hasta 50.000 personas. Siempre cuidando el tema de defensa civil. O sea, no podemos sentar más gente que debe. Estaría uno, estaba otro. Ayer, el año pasado, giraba alrededor, entre otros espectáculos, y entre otras, bueno, entre todo lo que representa Missura, había un gran espacio que llamaba la atención que era el acuario. Estamos frente al mar, repetimos ese escenario. Este año, ¿dónde cree usted que se congregue la mayor cantidad de gente? ¿Cuál cree que sea el espacio que se convierte en el popular? A ver, la temática es biodiversidad y nutrición. Dentro de esa temática, lo que vamos a exhibir en el mercado son productos que han existido toda la vida y que son nativos de distintas regiones del Perú, pero que son desconocidos por el Perú entero. Es decir, lo que se produce en la zona de Cajamarca y la libertad, he hablado varias veces sobre el pajuro, por ejemplo, este flejol de árbol de 5 centímetros, no se da en el sur. Entonces, los peruanos del sur van a conocer qué está pasando en el norte, pero los del norte mirarán lo que está sucediendo en la selva y así, de esta forma, empezamos a comunicarlos con el tema gastronómico, que al final tiene que ser, es un tema cultural, meramente cultural. Lo más importante para mí sería entrar al mercado, descubrir qué novedades tenemos, mirarlas bien y tratar de ponerlas, no sé, de pesquearlas. Hay una cocina de mercado donde van a haber productos de degustación, hecho por los estudiantes, por los profesores que visitan a los estudiantes y por los grandes chefs del Perú que van a dar toda su ciencia y su poder para poder ayudar a que la gente se entusiasme con estas cosas. Vamos a hacer que los productos nativos de cada región se pongan en valor. ¿Para qué se ponen en valor? No solamente para aprovecharlos mejor, para buscar mis otros usos y costumbres, pero también para preservarlos, para que esos productos, de alguna forma, no vayan a desaparecer. Muy bien. Bueno, pues, felicitaciones y por supuesto estamos ante un gran acontecimiento, Bernardo, es un trabajo notable de apega que ya lleva tantos años también de esfuerzo y de entusiasmo. Así que allí estaremos, estaremos presentes y por supuesto divulgando todas las cosas formidables que hay en Mistura. Un abrazo. Bueno, empiezo a preparar el desayuno grande para el día sábado, que espero verte allá en Mistura. Así es, efectivamente. Tendrán algunas sorpresas, algunas sorpresas que jamás has imaginado. Ahora, con las cifras que tú das, en realidad la próxima vez lo que tenemos que hacer es en lugar de disfrazarnos, simplemente decir, vote por mí y le aseguro chupe de camarones para todo el mundo. Muchas gracias, Bernardo. Un abrazo. Gracias a ti. Hasta luego. Saludos. 8 y 14 minutos de la mañana, vamos a hacer una pausa y luego conversamos, lo he rebautizado en realidad, al doctor Wilber Medina, le he puesto a Wilber Mendezú, porque suena un poquito más, digamos. Bienvenido, bienvenido, doctor. Muchas gracias, Bernardo. ¡Gracias!